Por habernos acompañado esta bonita noche, nos están solicitando 30 cartas, se las vamos a enviar Pa' toda la racita, pa' mi bro, pa' la comandante Maribel, pa' toda la familia Vergara, comandante Vergara Que Dios lo tenga, la gloria, mejor Se las vamos a enviar con mucho gusto, esto se llama 30 cartas, y dice más o menos así Pa' la raza del campocito, pa' ya Mi ranchito quedó abalonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacado del amor no vivó, está tan solito del rey que ya no te ves Y a la sombra que daba el guamo decir, donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando, y se fue secando al igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Porque no sé si volver, lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas y abanquete mal, y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no la has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé si volver, porque no sé si volverás Porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverás, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Hay que damos treinta cartas